bueno señores como siempre bienvenidas o bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube vamos a ver amiga y amigo del signo de virgo vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy virgo si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema o algún conflicto yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada para una consulta personalizada mariela cortez déjame tu número de teléfono mi número de contacto para mis consultas personalizadas es más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 bueno señora quiero recordarle que el día de hoy le hicieron una intervención a nuestra amiga y hermana y hermana norel y soto hoy le hicieron una operación salió bastante bien pero seguimos en oración para que tenga una pronta recuperación y vamos a enviarles entre todos nuestra mejor vibra y nuestra mejor energía vamos con el signo de vida vamos con el signo de virgo la primera carta en las de basto reina de oro reina de oro reina de oro sota de oro dos de oro me parece amiga y amigo del signo de virgo amiga del signo de virgo que deberías mirar reina de oro sota de oro y la dos y el dos de oro esto habla de negocios familiares si tu hija si tu hija o tu hijo en este momento quiere montar un negocio contigo usted lo puede apoyar o ayudar tiendale la mano a su hija y a su hijo tiendale la mano a su hija y a su hijo para que todo le salga extremadamente bien ok porque la carta de la reina de oro sota de oro y el dos de oro esto habla de negocios familiares esto habla de que es posible que ustedes quieran montar una panadería un restaurante una ferretería una agencia de marketing digital lo que sea lo cierto es que aquí habla de que usted puede montar un negocio con su hija o con su hijo ya sea una peruquería una barbería un spa un centro aquí habla de la madre y los hijos trabajando juntos y esto es muy importante ahora en las de basto veo luto veo luto en tu familia veo que alguien de tu familia que está bastante delicado de salud que tiene problemas de salud en cualquier momento va a pasar del plano terrenal al plano espiritual ten cuidado ten cuidado amiga y amigo del signo de virgo porque yo siento que hay una persona que es parte de tu vida o fue parte de tu vida es tu pareja o es tu ex pareja que esta persona siempre ha buscado la manera de que usted lo idolatre o de que usted la idolatre de que usted siempre es una persona lentamente narcisista es una persona que siempre se ha sentido mejor o superiéndose que usted es una persona muy inestable a nivel emocional y que siempre genera conflictos y problemas para intentar llamar la atención cuando siente que no le están tomando en cuenta o no lo están tomando en cuenta automáticamente genera o crea un conflicto mucho cuidado con esto te equivocas acerca de ti amiga y amigo del signo de virgo te equivocas yo veo mucho de dios en ti yo veo un gran poder espiritual yo veo una excelente conexión espiritual lo que pasa es que no hasta no has terminado de desarrollar tu mundo espiritual y por eso a veces te atrapa un poco la oscuridad porque tu energía se mueve constantemente sabes que tienes la capacidad de sentir presentir cosas hablar con los muertos sentí que te hablan moretones en el cuerpo caída de cabello o sea hay espiritualidades que te rodean pero como no has terminado de desarrollarte por eso veo mucho es mucho poder espiritual a tu alrededor lo que no veo es esa preparación para poder enfocarte de buena manera o de buena forma dos de oro sota de oro y reina de oro tú sabes que esto también habla de mudanza te quieres mudar o quieres alquilar un local con tu hija quieres al alquilar un apartamento con tu hijo quieren irse junta quieres irse junto o quieren un negocio también te voy a decir algo caballo de espada y dos de espada ten cuidado cuando diambules el día de hoy por la calle primero si manejas alguna moto o algún vehículo de dos ruedas llames scooter bicicleta o moto tenga cuidado con alguna caída también tenga el cuidado donde usted deje su vehículo cuidado se lo vayan a remolcar o alguna persona malintencionada te vaya a rayar el vehículo o te vaya a espichar los cauchos por haberte parado por haberte colocado en supuestamente su puesto o su lugar de donde está acostumbrado acostumbrado a colocar su vehículo también tengo un poco de precaución el día de hoy al subirte en algún ascensor aquí habla de yo no sé si es que tú sufres de claustrofobia yo no sé si es que a ti no te gustan los encierros yo no sé si tú entras en pánico cuando un ascensor se encierra pero hoy es mejor irse por las escaleras no vaya a ser que te vayas a quedar encerrada o encerrado en algún ascensor al ir a hacer alguna diligencia o ir a comprar algo o salir y entrar y que se cierre el ascensor y vaya a pasar un gran susto veo que van a mandar a arreglar unos documentos y unos papeles que tienen que ver con unos terrenos con una casa con una propiedad que pasan a ser parte de algo sucesor al me parece que varios hermanos tienen que organizarse por una casa por un terreno por una propiedad por una sucesión tienen que organizar los papeles y los documentos ver quién se queda o sea arreglar todo ese tipo de situación tú tienes como una especie de resentimiento amiga y amigo del signo de virgo hacia alguien de tu familia hay como un resentimiento o hacia un hermano o hacia un sobrino o hacia una sobrina como un resentimiento es como que habló hizo algo o dijo algo en tu contra o te puso o te mal puso delante de los demás tú sabes que aquí habla el mal agradecimiento después que usted ayuda a una persona esa persona termina hablando mal a sus espaldas aquí hay que estar muy cuidadoso con las palabras y las cosas que se hacen dentro de la casa escúcheme bien virgo cuidado con las cosas que se hacen dentro de la casa las conversaciones que se tienen las relaciones que se puedan estar haciendo con la pareja porque de repente usted sin darse cuenta se deja llevar por el momento por el impulso y alguien la puede estar viendo o lo puede estar observando tú sabes que aquí habla mucho la vigilancia tienes que estar pendiente porque alguien te vigila la carta del mago y el 4 de espada alguien te vigila y cuidado yo no sé si tú has observado en estos días como que si en la puerta de tu casa hay un líquido de color amarillo hay un líquido de color extraño y con una con una fetidez con un olor fétido o tú sientes que en la puerta de tu casa echaron algo y la puerta está cuando tú entras a tu casa ya repetida como un como que no quieres entrar o como que te da mucho sueño o como que te cansas hay algo en la puerta de tu casa hay que limpiar la puerta de tu casa hay que pasarle la mano a la puerta de tu casa y orar y pedirle a Dios para que la limpie para que proteja tu hogar aquí se le riega agua bendita aceite de altar mayor y se limpia la puerta de la casa con el alta misa se limpia se sacude la puerta de la casa para que toda envidia para que toda oscuridad para que toda pesadez se quede fuera de la casa fuera de la casa por eso es que tienes el mago con el 4 de espada Nelson es que yo me siento estancado es que yo me siento estancado es que siento que las cosas no me salen bien mucho cuidado con esto 4 de oro 7 de oro remodelaciones dentro del hogar tú sabes que aquí hay que cuidarse la vista aquí habla de vista borrosa aquí habla que usted poco a poco está perdiendo la visión hay que estar pendiente con esto amiga y amigo del signo de virgo porque aquí la persona va quedando ciega también tenga mucho cuidado que esté manipulando algún material algún trabajo que sea soldador o trabaje carpintería o trabaje con algo y alguna partícula de metal de plomo de madera de tierra o algo le pueda pegar en el ojo también protéjase los ojos con lentes oscuros cuando haya mucho sol porque le está quemando las o sea le está haciendo daño en la vista y esto de la ceguera hace que esforces tanto la cabeza que te da dolor de cabeza te da migraña y esto viene por problemas de la visión el 4 de oro con el 7 de oro esto son ganancias económicas en el campo laboral en el campo laboral en tu trabajo en cualquier momento te vienen buenas noticias o te viene un nuevo trabajo yo sé que es 4 de oro y 7 de oro que es el número 47 que es importante con ese número que vamos a abrir para la suerte el número 47 47 47 01 es el número para el signo de virgo el día de hoy mira el 4 y el 7 de oro hablan de ganancias económicas ventas si a usted alguien le llega diciendo mira tengo este negocio para ti estas ventas de este terreno esta caseta propiedad revise documentos revise papeles y ventas si usted está seguro que ese es el dueño salga a decirle a las personas mira estoy vendiendo una casa mira estoy vendiendo esto aquí habla también de ventas al menudeo si usted va a vender alguna ropa usada porque está en buenas condiciones bicicletas artículos va a ser una va a ser un stock va a ser una venta de garage o vas a vender algunas cosas estás en un excelente momento para atraer dinero a tu casa dinero a tu hogar virgo tu número de la suerte ya te lo dimos 4701 vámonos con el signo de libra libra ¡Gracias!